De Boétamo hemos venido, estado de Michoacán De los Pumas el rugido, ahorita van a escuchar De Boétamo hemos venido, estado de Michoacán De los Pumas el rugido, ahorita van a escuchar Entonando los corridos, canciones y mucho más Gracias aquí los presentes, que nos siguen aplaudiendo Tres décadas ni se sienten, y nos gusta lo que hacemos Ustedes nos hacen fuertes, y eso lo agradecemos Pidan todos los que quieran Se los vamos a cantar El de Pablo Isurra y Terán, y Agustín Sandoval También la misma moneda, tampoco puede faltar Saludos a Cheto García, gran compositor de Tierra Caliente Lo que empezamos jugando, nos ha dado resultado Aquí seguimos cantando, por ustedes apoyados Los juniors van empezando, con el talento heredado Nuevamente muchas gracias, nos vamos a divertir Ya se en privadas o en plazas, se que nos van a aplaudir Y que viva nuestra raza, que son del gusto a morir Un brindes es merecido Por esta presentación Los pumas son sus amigos, lo dicen de corazón Y faltan muchos corridos, para que acabe la función